El lenguaje de nuestro corazón Y ya fuerza de mirada nos quedamos Estrellándonos con beso y con amor Y ya fuerza de mirada nos quedamos Estrellándonos con beso y con amor Tiene dulce sonrisa entre tus labios Y resplandece tu pecho virginal Tu maquillas y tu blanca manecita Que mis labios no se cansan de besar Tu maquillas y tu blanca manecita Que mis labios no se cansan de besar No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enlizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de un arroz sin primavera No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enlizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de un arroz sin primavera Tiene dulce sonrisa entre tus labios Y resplandece tu pecho virginal Tu maquillas y tu blanca manecita Que mis labios no se cansan de besar Tu maquillas y tu blanca manecita Tu maquillas y tu blanca manecita Esos ojos que tanto conversaron El lenguaje de nuestro corazón Tiene dulce sonrisa entre tus labios Y resplandece tu pecho virginal Tu maquillas y tu blanca manecita Que mis labios y tu blanca manecita Que mis labios no se cansan de besar No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enlizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de un arroz sin primavera No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enlizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de un arroz sin primavera Tiene dulce sonrisa entre tus labios Y resplandece tu pecho virginal Tu maquillas y tu blanca manecita Que mis labios no se cansan de besar Tu maquillas y tu blanca manecita Que mis labios no se cansan de besar No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enlizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de un arroz sin primavera No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enlizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de un arroz sin primavera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de un arroz sin primavera